Hola Santicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Marta María Santos. El día de hoy les vengo a dar un recorrido por el Hotel Panaca de Cameron, ubicado acá en el eje cafetero. Está súper hermoso, pero antes de empezar, te voy a pedir un favor, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones y siguiendo entonces los videos que te voy a estar dejando acá al ladito. Tengo cuentas privadas como Patreon y OnlyFans, donde tengo contenido ardiente, picante y mucho más, así que te espero por allá. Ahora sí, comencemos con este video. ¡Ya! Miren Santicos, aquí estamos en Colombia, en el eje cafetero, muy cerquita a Armenia. Se llama Hotel Panaca de Cameron. Miren, esta es una de las piscinas que tiene. Tiene tres piscinas. Esta está súper bonita, sobre todo por la vegetación. Es una de las cosas que más me parecen bonitas. Santicos, buenos días. No les había grabado cómo son las zonas de las habitaciones. Miren, son varias cabañitas y en cada módulo de cabaña hay habitaciones. Nosotros estamos en el módulo 5, en el piso 3. La vista es súper bonita, miren. Nos va a mostrar. Tienen los colores de la bandera, amarillo, azul, rojo. Este es el sector donde nosotros estamos. Más adelante les voy a mostrar la piscina, que vamos a desayunar. Les voy a mostrar la habitación donde estamos quedando nosotros. Es una habitación súper amplia, súper representativa y la toma estaba deliciosa. Miren. ¡Gracias! Miren. Salve. 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 Santicos, lo que más me gusta de acá es este símbolo así, paisa aquí vamos a ver un caballo súper bonito es todo muy rústico, muy bonito como les dije muy representativo de acá de la cultura paisa, miren ahí hay un caballito, vamos a acercarnos a ver qué tal y 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 chicos este video ha llegado hasta aquí espero que les haya gustado muchísimo me disfrute mucho esta zona siento que aún debo venir para que les haga un video del parque del café el valle del cocora hay muchas cosas por hacer el hotel las heliconias fue mi favorito respecto al hotel panaca también está agradable el panaca pero bueno si tengo que elegir me quedo con este igual está cerca a todas las cosas bonitas que hay en el e y y y y y y y